Para emprender necesitamos relacionarnos con muchas personas y relacionarnos implica comunicarnos. Y nos hemos dado cuenta que tenemos muchas carencias a nivel de comunicación eficaz y vamos a tratar de meternos hoy un poquito en el tema y de que veamos, hay ocho habilidades a desarrollar para comunicarnos de forma eficaz y vamos a adentrarnos hoy en dos de ellas. Bueno, bienvenidos, gracias por venir. Ayer, no sé si algunos de vosotros sí que estabais aquí, a veces os decía que era importante trasladar lo que hacemos con metáforas. Y si os decimos lo que hacemos nosotras con una metáfora, pues sería, imaginaos que me estoy relacionando con alguien en una habitación donde hay dos sillas de madera de hace 20 años, de esas de tablitas, que al final, después de media hora, como que se te marca y te molesta todo, pues eso sería una comunicación sin habilidades. Nosotros lo que hacemos es meter ahí el confort, la comodidad. Sería como que nosotros metemos ahí dos sofás de estos de estoy a gusto aquí, estableciendo una relación con la otra persona. Sería en una metáfora lo que hacemos, acompañamos a que las personas se sientan cómodas en las relaciones, pase lo que pase, porque la de las relaciones hay momentos donde estamos muy a gusto, pero hay momentos donde no tanto. Bueno, pues vamos a empezar. Sí, vamos a empezar. Nos hemos contado que, bueno, qué es esto de Goddard Training. Nosotros somos instructoras de un modelo de comunicación que lleva más de 50 años con todo el mundo. Este modelo se llama el modelo Goddard. Lo creó un psicólogo que le dio la vuelta al concepto de psicología porque empezó con la psicología humanista, donde se entiende que la persona tiene algo que sacar, que no es una cuestión de meter cosas en la persona, sino de sacar lo mejor de la persona. En su momento fue como una idea muy evolucionaria, aunque ahora nos parezca lógico, y más después de una semana de estar aquí escuchando a personas que más o menos la idea no es que nos han dado es eso, que todos tenemos un talento y que lo suyo es ver de qué manera lo sacamos. Y bueno, creo el modelo. Está más de 50 años funcionando. Nosotros estamos teniendo la tarea de traerlo a España. Llevamos un año y medio difundiéndolo en España junto con otros instructores y nosotros nos movemos por toda la comunidad valenciana. Hacemos todos los entrenamientos. Ahora básicamente estamos dedicadas a la difusión del modelo y lo que hacemos son programas de comunicación eficaz, específicos que hay para padres, para maestros, para jóvenes y para adultos. Son programas específicos para cada uno y la base de todos es la comunicación. Pues vamos allá. Empecemos. Vale, vamos a empezar por el... Tener en cuenta que no somos de empresas, somos personas. Hoy en día, más que antes, quizás, como hemos dicho antes, para emprender necesitamos relacionarnos con los demás. Y detrás de las empresas hay personas, al final. Y necesitamos conectar con quienes somos de verdad y en la medida en que nosotros nos desarrollemos como personas y nos desarrollemos como personal, nuestra empresa se desarrollará igual, en la misma medida. No hay desarrollo profesional sin desarrollo personal. Entonces, este es un punto como muy clave. No podemos... El techo de nuestro desarrollo personal va a ir ligado al techo del desarrollo de nuestra empresa. En el momento que nos bloqueemos a la hora de desarrollarnos nosotros mismos, estamos bloqueando el desarrollo de la empresa. Porque, fijaos, imaginaos que entráis... Seguro que alguna vez os ha pasado, ¿no? Estáis de vacaciones y entráis en el hotel, ¿no? Y os atiende la recepcionista. Tú no estás relacionándote con el hotel. El hotel no te habla. Te habla una persona que está ahí en la puerta. Entonces, dependiendo de la experiencia que tengas con esa persona, tú vas a decir, no, este hotel me gusta o este hotel no me gusta. Dependiendo de qué personas te atienden y cómo te atienden. Pues vosotros es igual. Ayer también se comentaba, ¿no? Que la diferencia entre un parado, un emprendedor y una persona que trabajaba para una empresa. La diferencia realmente era el número de clientes. Cuando estamos hablando de un emprendedor, lo que pasa es que tiene infinidad de clientes. Y esos clientes, ¿qué va a pasar? Que van a tener que relacionarse contigo y tú vas a tener que relacionarse con ellos. Dependiendo de cómo sea la calidad de tu relación, van a decir, me apetece estar contigo. O van a decir, mira, con este, como que mejor que no. Bueno, sí, hasta ahora muchas veces podíamos quedarnos con lo que son los conocimientos profesionales. Lo que yo sabía para desempeñar mi trabajo, con eso me bastaba. Podía quedarme en mi oficina cerrado. Incluso si no eres emprendedor, que eres un empleado, puedes quedarte con tus conocimientos técnicos de lo que vas a hacer y no necesitas más. Pero a la hora de emprender, a la hora de montar algo, necesitas habilidades de comunicación para salir al mundo, para conectarte con los demás. Al final lo que necesitamos es conectarnos con las personas, porque ahora las empresas trabajan en red, trabajamos por proyectos. La mayoría de lo que hacemos es un proyecto, y ese proyecto lo hago unas veces con las personas, otras veces con otras. Al final las relaciones son las que mueven el mundo de la empresa hoy en día y cada vez más. Entonces, pues bueno, el punto es ese, ¿no? Tomar conciencia de la importancia que tiene el desarrollo de esas habilidades de comunicación y personales para luego el desarrollo de nuestra empresa. Sí, en la medida en que adoptéis habilidades, pues esas habilidades os van a mejorar vuestra vida personal y vuestra vida laboral. No podemos separar. Yo ahora soy Isabel Vila, instructora de comunicación, y luego salgo por la puerta y ya no lo soy. Lo soy igual. La diferencia es que, bueno, en ciertos ámbitos te comunicas de una manera y en ciertos ámbitos de otra. Pero las habilidades las gastas igual. No hablas igual con tu madre que con tu cliente, pero tu habilidad de resolver conflictos la utilizas igual con tu madre que con tu cliente. Y en los dos casos es importante que la utilices, ¿no? Porque si no la utilizas en los dos casos te genera bastante incomodidad, ¿no? No sé cómo lleva la relación con nuestra madre, pero ahí hay mucho que practicar. Sí, además, al final, hay muchos de los productos que vendemos hoy en día, pues como nosotras, por ejemplo, los productos de una comunicación eficaz, hemos de ser el modelo de eso. Entonces, al final, estamos continuamente, vivimos lo que transmitimos. Necesitamos desarrollar esas habilidades que estamos tratando y que los demás también desarrollen. ¿Vale? Nosotras aquí estamos desarrollando la habilidad de la comunicación eficaz. Tratando de desarrollarlo, ¿no? Porque esto es un camino de aprendizaje continuo que realmente nunca llegas a saberlo todo, ¿no? Yo creo que en comunicación esto es para toda la vida. Nunca uno llega a saber cómo en casa del todo, de forma eficaz, ¿no? Siempre hay cosas nuevas que aprender. Y eso también, pues es... O sea, a mí me gusta, es alentador, ¿no? Que siempre vayas a poder mejorar a través de esto. Y sí o sí, ahora mismo es algo que no podéis eludir. Hace cinco o diez años podéis decir, mira, porque tengo un puesto de trabajo en una oficina, donde tengo uno de lado delante y donde no me relaciono con nadie. Bueno, pues igual, y ese puesto de trabajo voy a tenerlo toda mi vida. Eso no os va a pasar ahora. Eso ya no existe. A lo largo de vuestra vida vais a cambiar. Vais a cambiar de trabajo, vais a cambiar de actividad, quizás. Igual cambiáis hasta de área, ¿no? Y en ese tipo de cambios, en esos cambios, lo que vais a necesitar es conectar con otras personas, porque son las que os van a ayudar a crear ese cambio. Entonces, sí o sí, no os queda otra que aprender habilidades de comunicación. Vamos a ver por dónde se empiezan, ¿no? Porque ya, vale, muy bien. Tenéis claro que son fundamentales, ¿no? No hace falta que lo quitamos más, ¿sí? Vamos allá. Si queréis empezar, el inicio es saber dónde estamos. Sí, hemos de conectar. Lo primero es conectar. Para poder comunicar, necesitamos conectar con lo que está ocurriendo dentro de nosotros para comunicar desde ahí. Porque si no, la comunicación no va a ser eficaz. Vamos a iniciaros ahora. Os han dado una carreta, ¿vale? Tenéis aquí el quién controla tu vida. Localizado. Tenéis una tablita. ¿Vale? Y luego tenéis como un rectángulo. Están divididos en cuatro áreas. La área del cuerpo, de emociones, la economía y la vida. Ahora, ¿en qué medida yo controlo esto y en qué medida no lo controlo? Cada pregunta tiene un número. Entonces, lo que os proponemos es que toméis este rectángulo y digáis, bueno, pues para la pregunta uno, por ejemplo, la pregunta uno es respecto de la comida, ¿no? ¿Cuánto control tienes sobre qué y cuánto comes? Imagínate que yo digo, pues mira, yo tengo ningún control porque ahora mismo me da igual comer un don que comerme una lechuga. No lo estoy controlando. Bueno, pues sin control, pondré el uno más cerca del control. No, no, es que justo yo ahora estoy muy enfocada en la comida, en la dieta, estoy aprendiendo una nutricionista. Bueno, pues mira, me voy a, igual va el control total, pero me pondría aquí, ¿no? Sí que es importante aquí que no es una cuestión de tenerlo de control total todo, sino que de ubicarnos, de saber dónde estamos. No se trata de que tengamos que controlarlo todo, de lo que comemos, de lo que no comemos, pero sí que tenemos que saber dónde estamos. Sí que necesitamos saber qué cosas controlo de mi vida y qué cosas no. Porque muchas veces creo que controlo unas cosas que no controlo y creo que no controlo cosas que sí que controlo. Entonces vamos a ser honestos con nosotros mismos y vamos a ver, vamos a conectar de verdad con lo que sí y con lo que no. No se trata de eso, se trata simplemente de ponernos a un trato con nosotros para saberlo. Entonces, si no, si tenéis una persona al lado, si no, ubicados de manera que tengáis un compañero y durante los siguientes minutos os vamos a pendiente, compadráis esta reflexión. volvemos aquí vale venga, pues si queréis ahora ponedos un poquito en común hay alguien que diga a ver que que os habéis llevado a que conclusión habéis llegado haciendo esta sensación que no controlo nada todo que nos está controlando o sea, el medio la familia, lo que tú quieras pero controlar algo completamente no yo creo que nadie puede controlar todo algo completamente claro, no es una cuestión aquí de controlar sino de si estoy eligiendo estoy eligiendo, antes con la compañía decía, no, es que claro respecto del sexo, ¿qué es? si tengo muchas frecuentes, tengo poca no, es, a ver, tú puedes haber elegido eso del telibet pero si has elegido eso, para mí el control es frecuencia cero no implica estoy eligiendo estoy haciendo lo que elijo o no estoy haciendo lo que elijo ¿qué más conclusiones? ¿habéis sacado alguna conclusión más? el tiempo que no tenemos mucho control sobre el tiempo interesante esto porque la mayoría de cosas tienen que ver con el tiempo el ejercicio todo casi todo se conecta con el tiempo si tuvieras más tiempo gastarías más cosas pero otras que tienes problemas que no controlas sobre ellas puede que te haya menor con más creo que no para ti era igual los que me pueden poner es 40 horas al día va a ser igual va a ser igual o sea, va a administrarlo igual de hecho estaba comentando en la entrada lo que el 1 hubo una charla sobre eso y hoy no arrecamos a la hora o sea como ¿qué control tiene sobre el tiempo si no es capaz de respetar el tiempo lo demás el tiempo aquí en España es un problema no tiene esa analiza la idea de los agones esa actitud es un poco más relajada no, no, no no es que sea pero es que no estén desacuerdo es como es la cultura es como es si me pongo a ver el control del tiempo por lo menos puedo ver a lo mejor que estoy gastando el tiempo en cosas que quizá sería mejor gastarlo en otras no es una cuestión de reflexionar y decir bueno, pues voy a dejar gastarme tiempo con esto que no me aporta nada o que no me lleva a ningún sitio y voy a aplicar este tiempo que dedico a esto a otra cosa es un poco por eso por colocarme hay una cosa que me preocupa por ejemplo que yo la veo que está aquí que la puse que no lo controlo pero no o sea el cierre el enfado ¿cuánto impacto tiene tu vida? o sea no porque yo me falle no me falle por revolver soy más bien una persona pasiva pero cuando digo algo lo tengo que decir eso me trae problemas porque a veces a la gente o sea no le gusta lo que le dice porque le dice la verdad o mi verdad no tiene por qué ser la verdad ahí estamos ahí estamos si no tiene por qué ser la verdad pero yo tengo la obligación de decir lo que siento y decir eso a la persona a la cual me corresponde en ese momento y me ha traído un problema aquí hay dos cosas distintas para nosotros no controlar el enfado significa que hay algo que me molesta y yo me voy a la ira me voy a la agresividad para soltárselo al otro y otra cosa es hay algo que me molesta y yo lo sé poner encima de la mesa otra cosa es que el otro se lo tome de una manera o se lo tome de otra pero el control es de qué manera yo cuando algo no me gusta soy capaz de plasmarlo yo veo que hay gente que cuando te dicen algo que te molesta como que respira profundo y deja pasar y al rato te respondo con aquella calma yo tuve un F que era así llegaban los clientes al comerse lo vivo y el hombre y después hablaba con aquella calma y yo digo este hombre ¿dónde saca esa fuerza? porque no no es capaz yo una vez es una vida es una vida y se puede entrenar hay que aprender hay que aprender a tomar una decisión el visualizar así en global qué cosas controláis qué nivel de control tenéis sobre vuestra vida o todavía es pronto para tomar decisiones es pronto no me pongas tanto presión no me pongas ya es un shock verlo como para tomar decisión sí ha sido shockante ¿no? no, tanto pero es bueno ver donde hay una luz claro es como la luz si lo habéis puesto en el rectángulo pues se ve muy claramente los números que están hacia el sin control son las cosas que en el fondo no estoy acabando de elegir ¿no? donde me estoy dejando llevar todas las circunstancias donde hay otros factores o otras personas que están dirigiendo por mí bien pues si os parece continuamos vale el segundo el segundo paso para para poder llegar a comunicar de una forma efectiva y para poder emprender que está como muy relacionado es la autorresponsabilidad en el momento en el que decidimos hacernos emprendedores hemos de hacernos cargo absolutamente de todo de todo yo diría de lo que piensas de lo que haces de lo que dices de todo cuando cuando nos hacemos responsables de las cosas cuando decidimos emprender empezamos a tomar decisiones ¿vale? tenemos que empezar a tomar decisiones y cada decisión que tomamos para ponerle dos nombres elegimos éxito o elegimos excusas ¿vale? cuando yo ante una decisión que tengo que tomar o ante algo que tengo que hacer digo es que no puedo más es que estoy cansado es que ya estoy harto es que las cosas son muy complicadas no depende de mí esto depende del otro yo ya no tengo nada que hacer ¿vale? estoy diciendo excusas estoy poniendo mi poder personal en manos de otros en manos de algo que no depende de mí y cuando hago esto desde ahí no puedo hacer nada cuando yo dejo que mi poder personal esté en manos de otras personas de instituciones de lo que sea ¿no? cuando estoy es que hay poco trabajo es que hay algo estoy poniendo mi poder en manos de otros ya no depende de mí ya no puedo hacer nada entonces no tengo poder entonces se trata de elegir éxito cuando elijo el éxito ante una situación que sea que sea difícil de manejar pero siempre aunque hay un área efectivamente hay un área de libertad en la que puedo hacer ciertas cosas y cosas que no podré hacer pero siempre hay un montón de cosas que podemos hacer y no hacemos entonces hagamos todo 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 aquello que depende de nosotros cuando yo he hecho todo aquello que depende de mí cuando realmente me hago responsable y tengo un compromiso conmigo mismo ya no con nadie más sino conmigo con mi vida con lo que yo realmente quiero aportar ahí cuando yo tengo un compromiso con eso ya está ¿sabes? cuando yo me hago responsable de ahí ya está elijo el éxito y hago todo lo que depende de mí y ya el punto en el que no depende de mí ahí ya está ahí no me puedo quedar tranquilo no depende de mí más yo he hecho todo lo que podía hacer me he presentado he estudiado lo he llevado adelante he hablado con este he hablado con el otro me he desarrollado he tenido en cuenta muchas cosas he cometido un montón de errores también claro que sí y me he dado cuenta de ello que la próxima vez lo haré mejor pero he tomado la responsabilidad y lo he hecho y estoy satisfecha con lo que he hecho hasta ahí ¿vale? de eso se trata ¿y qué tiene que ver ¿no? diréis y esto vale ¿y qué tiene que ver con la comunicación porque es un mensaje que no es un mensaje nuevo lo habéis escuchado en más foros el tema es que que influye directamente en tu comunicación en la medida en que tú tienes claro y asumes los lo que haces y tus actos tu comunicación cambia es más clara es más directa allí hablábamos de que la marca personal era fundamental un factor que era el trasladar confianza pero pero ¿cómo pensáis que puedo dar la confianza? si la tienes no lo transmites si no claro si no no ¿y cómo tengo confianza? cuando soy autodesponsable porque ahí me he colocado en ese sitio la comunicación tiene muchísimo que ver con dónde me coloco por eso lo primero que hemos hecho es colocarnos depende de dónde yo me coloque me va a salir un mensaje o me va a salir otro y me va a salir de una manera o de otra porque en la comunicación hay como dos niveles distintos una cosa es lo que digo las frases que yo digo y otra es cómo lo digo si nosotras nos ponemos aquí y empezamos a dudar os podemos dar el mensaje más potente del mundo lo vais a decir estas mujeres no se lo creen ni ellas me voy a creer yo entonces ¿qué pretendéis? que se crean que se os crean a vosotros porque al final hemos partido de que somos personas no somos empresas si tú quieres que te crean lo que tienes que hacer es creerte tú mismo autodesponsabilidad llegamos ahí si yo me creo a mí mismo no voy a quejarme del otro de este o echar balones fuera voy a decir ¿hasta dónde llego yo? ¿y qué es lo que yo puedo hacer? ¿y de qué manera puedo yo resolver? y esa energía se va a trasladar en vuestra comunicación y va a trasladar seguridad y confianza en lo que estáis haciendo tan sencillo y tan complejo como eso porque muchas veces si lo debo y claro es que hoy estoy descolocado pues bueno también hay que detectar eso en qué días estoy para hacer qué cosas bueno vamos a continuar con con las relaciones estáis entendiendo y estáis en contacto con un grupo de personas necesitáis relacionados y dais respuesta una relación dos mil más y menos con una respuesta ante una acción de otra persona pues ante una acción de otra persona podéis responder de tres maneras podéis responder de manera asertiva no asertiva y agresiva ¿y qué significa esto? imaginaos ¿vale? que tenéis un cliente que viene con habéis metido la pata hasta aquí y viene mosqueadismo la manera asertiva de responder sería bueno ¿vale? acepto he metido la pata hasta aquí vamos a ver de qué manera lo solucionamos ¿vale? me atiendo la situación y voy a avanzar en ella pongo las cosas encima de la mesa la manera no asertiva o una manera no asertiva sería bueno me escondo la cabeza debajo de la mesa y aquí no ha pasado nada lo niego o lo evito ¿no? o me llama lo típico ¿no? de llamar todo cuando era pequeña mi padre tenía un hábito que era cuando le llamaban sus clientes mosqueados me decía cogía yo el teléfono y que le dijera que no estaba ¿sabes? eso era no asertivo no no desolvía nada porque el cliente al día siguiente volvía a llamar y me ha llegado un día en que yo decía yo no voy a coger el teléfono ¿eh? y en mi casa no cogía nadie el teléfono ¿no? hasta que llegaba claro pero eso que era una bola y ahí a veces dejas de dar respuesta dejas incluso se pierden hasta las relaciones porque ha habido veces que has cometido un error y por no dar la cara has dejado de conectar con esa persona quizá el cliente mismo ya no ha conectado contigo y se ha perdido la relación ¿no? igual en eso como en relaciones personales y el último es el estilo agresivo el y tú más ¿vale? viene alguien mosqueado viene alguien para decirte y tú entonces le devuelves vale él viene con una basurilla y no no esa basura no esa es para ti ¿no? y estáis ahí como en un partido de ping pong y tú más y le respondes de manera agresiva le respondes de manera que el otro se puede llegar a la intimidad y así pues como que que yo asumo el poder de la situación y por mis narices aquí se hace lo que yo digo y ya está ¿no? y las cosas son así como yo las he planteado y no se habla más entonces vale tú te puedes quedar tranquilo de que he resuelto la situación pero la otra persona no se va a quedar bien y esa relación se va a quedar dañada entonces eso sería una respuesta agresiva no es que cada uno de nosotros estemos en un lugar todos en distintas circunstancias respondemos de distintas maneras y de aquí va la cosa de vamos a explorar de qué manera respondéis vais a explorar vosotros mismos de qué manera respondéis para ello vamos a mover un poco la energía que ya hemos hablado mucho nosotras ya están muy pasivos y nos vamos a ir a la sala de arriba aquí al salir subiendo la escalera os esperamos allí no awia es no 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 ¿Qué me dices? Pues eso, que sí. Y otras, pues, podemos agresivos, según las circunstancias. Vale, ¿y esas circunstancias sabéis...? ¿Hay algunas circunstancias que te lleven a...? Pues sí, será falta de entendimiento. Depende del momento. Desde un punto de vista o desde otro. Según la situación y depende de cada caso. O sea, una misma situación depende de cómo tú estás... Puedes responder de una manera o de otra. Ser asertivo en un principio, en esa misma situación, y al final no llegar a un entendimiento y acabar siendo agresivo. Vale, aquí el compañero dice que depende, incluso puede evolucionar, puede empezar siendo asertivo en una situación que, en principio, para mí no genera ningún estrés, pero de repente se va liando la cosa y acabo agresivo. Agresivo. Las siete. Las siete. Las siete. Las siete, sí. Diciendo las cosas son blancas o son negras. Muchas veces me han llamado, yo he puesto agresivo, porque normalmente sí que he contestado de esa manera, pero a mucha gente, cuando he tenido tiempo, sí que he dialogado con ella, le he hecho entender que para mí esa tarifa o eso no me interesa, y la chica acaba diciendo, oye, pues mira, la verdad es que no te interesa. Y el doctor ya te está llamando otra vez. Te ha dado más resultados. Te ha dado más resultados. También aquí se trata un poco de ver, cuando comunicamos de una de las tres formas, eso nos genera un sentimiento. Normalmente cuando comunicas de forma asertiva te sientes satisfecho después, cuando comunicas de forma no asertiva te sientes que no sabes para dónde tirar, que tienes que ir como escondiéndote, o yo qué sé, sabes, sientes estrés, te genera ansiedad, más que nada. La no asertividad te genera ansiedad directamente. Y la agresividad, pues depende en qué circunstancias, puede ser que en el caso que ha puesto SES, de que te llaman de Vodafone por teléfono, lo hagas agresivo y te quedes bien, pero normalmente cuando respondemos de forma agresiva, finalmente siempre nos queda un poquito de culpa adentro. Queremos aceptarla, no, de alguna manera el sentimiento que nos genera puede ser muchas veces eso, pero bueno, es un poco ponerte en contacto, qué es lo que te deja satisfecho, ¿vale? Cuando yo me comunico con una agresiva me siento satisfecho con lo que he hecho. ¿Qué más cosas habéis compartido? A ver, que veo que habláis, podemos compartir con todos. ¿Qué más cosas habéis compartido en los grupos que podamos...? Sí, pero cuando no te interesa, pues realmente te da un poco igual, ¿no? En el caso de Vodafone sí que... Sí que te da igual, vamos, que de Vodafone es que... Sí, eso lo tenemos nosotros de Corina, Vodafone. Por favor, a ver, que no lo hagas compartido. Una buena cosa. ¿Qué más cosas habéis compartido? Bueno, el número 9, le dijeron a un compañero que te pido un favor, que no lo deseas, que no lo deseas. Entonces, no sabían qué exactamente, porque igual puede ser asertivo, como esconder la cabeza, como responder agresivamente, no sabía qué poner. Y al final he puesto, pues, agresividad. Sería agresividad por tajante, ¿no? Es un compañero. Necesitamos silencio para... Necesitamos silencio para... Por favor, silencio. Es un compañero que te está pidiendo un favor. O sea, que eres una persona que tú conoces y que te está pidiendo un favor. O sea, estás en una situación muy complicada. Y tú ya de antemano no lo quieres hacer. Entonces, esa situación es tan complicada que es muy difícil responderla. ¿Te parece una...? A ti se te plantea como una situación muy complicada. Entonces, pues, al ser tan complicada, pues, respondes de una forma agresiva. Te montas la película y te pones agresivo. ¿Alguien que haya contestado de forma distinta a la 9? Que no la haya llevado a...? No asertivo. No asertivo, ¿no? No asertivo, ¿no? Tanto a ser meldosada. La mayoría de los que ocupamos por la no asertividad ante a... No ha resuelvo el problema. 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 No sé si aquí es esto, si lo utilizáis, que es hacerse en longis, que es... Bueno, a ver si no se da cuenta, ¿no? Yo creo que lo normal es mentir. Lo demás es mentir, ¿no? Porque no eres capaz de decir que no, porque queda feo decir que no porque no quieres. O sea, entonces dirás... Ojo, junta esa hora... Acabas que entiendes. ¿Qué pensáis que sucede, no? Porque esto es muy interesante. Me ha puesto asertivo. ¿Qué pensáis que me ha puesto asertivo? Bueno, como veis, esto depende de la persona y del punto, porque cada persona en cada punto se siente más o menos presionado. Pero ahora vamos a coger este ejemplo, que me parece muy interesante. Ahora viene esta situación y yo opto por mentir. Vamos a darle la vuelta. ¿Vale? Que soy yo el que pido el favor y el otro me miente. ¿Cómo me siento yo? ¿Le crees? ¿Le crees? No. Estamos hablando de que el otro nos ha mentido. El otro nos ha mentido. ¿Pensáis que no se nota cuando otra persona me está mintiendo? Claro que se nota. Pensamos que no se nota, pero esas cosas se notan. Y si le crees y luego lo veis por ahí. Entonces, fíjate en el absurdo, ¿no? De yo, para que no se sienta mal, le digo una mentira piadosa, pero el otro se está dando cuenta de que le estoy mintiendo y se va alejado de mí. Al final estoy haciendo algo para que no se aleje de mí y eso mismo que hago me aleja. Me aleja. Y tú vas a ir con la culpa de ese hijo, le dije que no y lo voy a ver. Claro, y luego encima te vas y dices, como lo vea por ahí, me agarra a la cara, ¿sabes? Y es que encima te vas con esa cosa, ¿eh? Y lo pasas mal y te genera una serie de cosas que dices, qué manera de hacer el tonto. Y eso es no asertivo. Es no asertivo. Es porque nos faltan habilidades para comunicar lo que realmente nos está sucediendo sin culpar además a los otros y con algo que nos acerque. Porque si tú le explicas de manera honesta lo que te está ocurriendo, aunque sea no me apetece, estoy en un momento de mi vida en el que estoy más metido dentro de mí mismo y no me apetece asistir a este tipo de cosas, por ejemplo, lo que sea. No sé, pero eres honesto, desde ahí es otra cosa. Fijaos el ejemplo que seguro que os ha pasado alguna vez. El típico proveedor o la persona a la que vas y le dices, mira, puedes hacer ese trabajo, imaginaos, pues de una pequeña obra en mi casa. O cualquier trabajo que implique una actividad, ¿no? Y te dice que sí, que sí que puede, que lo hace, y que tú le dices, para mí es importante un plazo, él te dice que sí, pero luego realmente no puede cumplir los plazos. Te ha dicho que sí, pero no está cumpliendo el compromiso. Es decir, esa persona para ti deja de ser un buen personal, no le vas a volver a llamar, se acabó. O sea, ¿no es más sencillo que esa persona diga, no, no puedo? Sí, eso pasa continuamente. Continuamente, pero fijaos que era mejor. Esa es una regla que no. Qué excepción, ¿no? Pero tiene que ver con nuestra cultura. Yo te decía, los anglosajones no son así, ellos te dicen que no de una vez no... Vale, pero ahora diría, yo vuelvo a lo que decía Andrés Celia. Yo me puedo creer aquí que esto tiene que ver con mi cultura, ¿vale? En la pelota ahí fuera. O puedo decir, vale, hay mucha gente en mi cultura que hace eso. Si yo encima me quiero destacar, genial de la muerte, porque yo encima voy a tenerlo sencillo. Porque si los de la verdad no lo hacen, con que yo lo haga, voy a ser estupenda. Y lo único que estoy haciendo es ser honesta. Yo creo que no le piden tantos favores todos los días. Bueno, pero no implica que yo voy a... Yo no digo que sí a los favores. Lo que pasa es que yo, cuando digo que no, doy el argumento. O decirle que no. Claro. Luego ya te van conociendo de verdad y saben realmente. No puedo, no puedo. Queda como un profesional que está ocupado, que tiene trabajo y que está en activo. Y que bueno, pues si quieres que te haga trabajo, tienes que esperarte 15 días. Bueno, pues si él está realmente interesado. Igual incluso aumenta tu marca personal, porque dices, esto, si este tiene cola, pues será que lo hace bien. Claro. Es que hay veces que entramos en lógicas muy extrañas. Y damos las respuestas pensando que estamos dando una respuesta que nos saca del apuro y lo que nos está es hundiendo en un sitio donde no nos va a hacer ningún beneficio, ¿no? Sí, además la gente en general respondemos muy bien ante la honestidad. Cuando una empresa es honesta contigo muchas veces es fiel porque han sido honestos contigo en un momento determinado. Aunque hayan cometido algún error, si luego han sido capaces de venir y decírtelo, eso tiene un valor increíble. Cuando alguien ha cometido un error contigo y vienen y se hacen responsables del error que han cometido y te lo reparan o te dan una solución alternativa en la que los dos al final acabemos quedándonos satisfechos, a la próxima vas a volver a contar con esa persona porque sabes que si hay algún problema te va a dar otra solución y has sido honesto contigo, es que necesitamos más honestidad. Es una cuestión también de poner las cartas encima de la mesa y ver qué se puede hacer, de qué manera se puede resolver. A ver, yo tengo un conocido que pues él gestionaba obras y en una de las obras que hizo, pues bueno, le da las llaves a los clientes, ellos eran vascos y vivían en Valencia y venían sus padres, pues se van, ponen la lavadora y se van a tomar un café. El piso era todo de parque y las puertas estaban todas empapeladas, ¿vale? Cuando volvieron a la casa, la casa estaba inundada, todas las puertas no levantadas y todo el parque hecho polvo. ¿Qué sucedió? Bueno, que el compañero de manera asertiva dijo, bueno, vale, vamos a ver qué ha sucedido aquí. No dijo, no, esto es culpa del instalador. No, vamos a ver qué ha sucedido. Vamos a ver qué ha sucedido y vamos a darle solución. Bueno, se resolvió, le dio solución. Esta persona, ¿sabéis cuántos clientes le ha traído? O sea, ya ha hecho como 12 reformas, todo de amigos de esta persona. ¿Por qué? Quedó tan contento de cómo lo resolvió. O sea, se vio con un problemón tan grande y tan contento de cómo se resolvió que no se quedó con mira este, que luego al final, jolín, el instalador lo ha hecho mal y fatal. No, no, no. He tenido un problema, he tenido que estar luego un mes en mi casa, más de horas, pero estoy súper contento y te lo recomiendo hasta el fin del mundo. ¿Y cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? Pues que el instalador de la lavadora no había quitado una pieza de desbloqueo que llevan las lavadoras para transportarlas y eso había generado... Claro, era la responsabilidad del instalador. Supongo que le exigiría al instalador que le pagara todo lo que hizo. Claro, este hombre lo que hizo es mediar entre el instalador y el cliente. El instalador al principio no fue asertivo, fue, aquí me... Porque resulta que no tenía regla el seguro, bueno, esto os cuento toda la historia, pero al final llegaron a juicio. Esta persona, digamos, que gestionó todo para que eso se llegara y el cliente, bueno, tuvo un tolemón muy fuerte, pero que le dio solución. El cliente le dijo, oye, mira, te he controlado a ti, mira qué tipo de proveedores, ¿qué pasa todo esto? O sea, no cuento contigo más en mi vida. Pero no, de repente dijo, jolín, es que si yo hago algo y tengo un problema, que esté todo a mi lado, porque vamos, este hongero lo desuelve todo. Fijaos cómo algo que pensamos que puede ser negativo, se le puede dar la vuelta. Entonces, en comunicación al final es lo mismo. Vamos a generar un impacto negativo si escondemos, ocultamos o ponemos debajo del fondo de las cosas, porque es que se nota. Pero si pongo encima de la mesa las cosas, tengo una actitud absolutiva y siempre hay un punto en el que se pueden hablar, ¿no? ¿Me gustaría pasar? Sí. Porque podemos hacer una cosa, es entrar en este bucle, ¿no? No soy asertivo, o sea, me genera ansiedad, como yo soy ansiedad, tengo más ansiedad de que no he hecho las cosas, me genera más incapacidad de hablar, de comunicar, de resolver. Como no me comunico, al final no hago nada y entro en el bucle de... La ansiedad al final me lleva a la agresividad. ¿Y la ansiedad? Cuando estoy ya... Ya me ha generado ansiedad, eso que yo no he hecho, eso de lo que yo no me he hecho cargo me genera ansiedad, la he hecho encima del otro a través de la agresividad y vuelvo de nuevo al bucle y ahí nos vamos moviendo. Entonces es el punto de, voy a pararme, voy a ver dónde estoy, voy a ver de qué manera yo funciono y de qué manera quiero funcionar y de qué manera quiero comunicar y hasta dónde quiero llegar. Y voy a salirme de ahí. ¿Cuál es el mensaje que queremos que os debéis? Porque al final, bueno, hemos estado aquí un ratito corto, ¿no? No da tiempo para hacer una profundización en cómo se llega a la comunicación, pero sí que es importante que os debéis este mensaje, que se puede hablar de todo. Se puede hablar de todo, que os quitéis el miedo a hablar, que todo se puede poner encima de la mesa, que la cuestión es saber cuándo y cómo hacerlo. Por ejemplo, imaginaos que tenéis que hacer ventas. No sé si vosotros dentro de vuestro proyecto, pues lo lógico y lo habitual es que tengas que hacer llamadas donde tú te ofrezas tus servicios. Y son llamadas que te pueden resultar más incómodas porque, bueno, no sé, no estamos muy acostumbrados, ¿no? Igual a vendernos o a ofrecernos. Pues tengo que saber cuándo hacerlo. Si yo me levanto unos por la mañana y tengo un día donde no me siento bien, no me voy a forzar, es que hoy me toca hacer las llamadas, voy a hacerlas porque es que no voy a transmitir. No le va a llegar y todo lo que voy a hacer va a ser quemar contactos. Bueno, pues voy a ver cuándo lo hago. Voy a hacerlo cuando esté ubicado en el sitio de poder trasladar el mensaje. Imaginaos que estáis hablando, dale la vuelta, ¿no? Y ahora tenéis un cliente. Y el cliente le estáis viendo que tú le hablas y el otro no te está escuchando. Eso se ve, ¿no? ¿Sabéis detectar cuando alguien no os escucha? No hace falta que demos más detalles, ¿no? Ahí deja de hablar. ¿Cómo lo detectas? ¿Yo? ¿Quién me está hablando? Yo. Yo lo detecto por la mirada. ¿Pero si el contacto es telefónico? Si es telefónico, por lo que me está diciendo y por el tono de cómo me lo dice. Si me está dando excusa, si me está diciendo que no es el momento, si me está diciendo que no es que tal, no. O responde con algo que no tiene nada que ver con lo que le estoy diciendo. ¿Qué es lo que yo hago ahí? Sería la siguiente pregunta, ¿no? Lo que yo hago ahí es darle a escuchar a la otra persona. Porque si la otra persona no me está escuchando es porque no está para escuchar. Y si no está para escuchar, lo más probable es que necesite que yo le escuche. Es muy, muy importante que empecéis a escuchar. Y eso sí que es algo que es una habilidad que, en términos generales, pues vamos ahí, suspensos. Iba a decir ya probar os pelados, pero no, estamos suspensos. No escuchamos. Y a la hora de entender, a la hora de generar un proyecto es importante, falta empatía. Y falta también escuchar, escuchar al entorno. Si yo estoy haciendo algo... Y aceptar, escuchar desde ahí, aceptar y recibir lo que el otro te está diciendo. Para escuchar activamente hay que poner mucha energía. Y hay muchos momentos en los que no estamos para escuchar, que también es importante reconocer. Hay un momento en el que yo no puedo darte escucha, porque escuchar realmente implica estar atento a lo que el otro te está diciendo. Sí, es tratar de entender un poco lo que el otro está, no solamente lo que está diciendo, sino también cómo se está sintiendo. Y por ahí devolverle un poco eso que consideras que está sintiendo para que él pueda colocar, de alguna manera. La escucha realmente es la forma de ayuda que existe cuando el otro tiene un problema. Y para hacer clientes, de alguna manera, tenemos que escucharles. Necesitamos saber qué necesitan nuestros clientes. Y la única forma de saberlo es escuchándoles. Tenemos la tendencia de querer decir nosotros lo que tenemos, lo que queremos dar, lo que tenemos para ofrecer. Esto que tengo es una pasada, porque claro, tú estás con todo eso que tienes ahí, que quieres entregar. Pero realmente es mucho más importante escuchar. No sabemos escucharlo. Yo creo que la comunicación no es hablar. Trata mucho más de saber escuchar que de hablar. Sería un 70% escucha y un 30% lo que dices. Eso, ¿no? ¿Cómo lo dices? Pero sí sería un 70% escucha. Además, cuando escuchas, es cuando realmente empiezas a conocer a la gente. Es súper fuerte, porque yo he creído toda mi vida que me comunicaba bien. Y que yo además soy una persona que no he tenido ningún problema para comunicarme, ¿no? Como soy así bastante apañada, me he apañado siempre bien. Pero es que cuando me he dado cuenta de que no escucho y de que a la gente más cercana que tengo en mi vida, por no haberla escuchado, realmente no la conozco, a mí esto me ha impactado. Me ha impactado. Y me he dado cuenta que en general no sabemos escuchar. Lo que hacemos normalmente es montarnos la película. Bueno, yo no escucho al otro, entonces yo creo que el otro es de una determinada manera. Como no lo escucho, no me voy a enterar de cómo es. Y voy a seguir con mi imagen. Pero claro, eso es un peligro muy alto. Si yo estoy en un entorno personal, es un peligro alto a nivel de tus relaciones. Y si estoy en un entorno laboral, empresarial es un peligro porque yo no me voy a entender a lo que pasa alrededor. Yo no voy a detectar qué está sucediendo y no voy a poder dar respuesta. Voy a despasarme, ¿no? Voy a estar descolocado. Pues bueno, al final un poco vamos a nombrar las ocho habilidades que hemos de desarrollar para ser capaces de comunicarnos de una forma efectiva. Y serían estas, ¿no? La primera sería la conciencia de uno mismo, un poquito con el ejercicio que hemos hecho al principio, el tener claro dónde estoy, ¿vale? El conectarme mucho también con el presente, con lo que estoy sintiendo. Para poder comunicar de forma eficaz, necesito saber qué me está pasando a mí en cada momento. Yo necesito saber cómo me siento para poder decírtelo. La autorresponsabilidad, lo de lo que hemos hablado también, la autorresponsabilidad. Hacernos responsables de todo, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que hacemos, de todo. Hacernos responsables de todo. La autoapertura auténtica. Es decir, una vez que he conectado con eso y me he hecho responsable de eso, ser capaz de transmitirlo de forma honesta. ¿Cómo me estoy sintiendo? Y aquí, muchas veces, nos enfocamos mucho en decir lo que no me gusta del otro, ¿no? Y en sacar los fallos. Es importante, si tenéis compañeros, colaboradores, decir lo que os gusta de la adoración, lo que os gusta de lo que el otro está haciendo. No deis por supuesto eso porque el otro no lo sabe. Algo que yo estoy sintiendo dentro, el otro no lo puede adivinar. Y es muy importante, si no lo das cuenta, y de todo el momento donde alguien nos ha reconocido, donde alguien nos ha dicho, oye, mira, me ha encantado cómo hiciste esto. Eso genera un vínculo, es como pegamento, es como que hace plaf. Eso nos acerca, nos acerca mucho. Y si necesitamos realmente comunicarnos con el otro, lo que estamos planteando es generar relaciones sólidas o vínculos donde haya, ¿no? Comunicación, donde haya un canal de ida y vuelta. Pues eso, genera el canal. No es solo digo lo que me molesta, sino también digo qué sucede cuando hay algo que me ha gustado. La escucha empática, lo que hemos dicho, aprender a escuchar de forma empática es fundamental. Gestionar el miedo y la ansiedad también es un punto muy importante, porque todos tenemos miedo, todos pasamos por momentos a la hora de exponerse, a la hora de todo, ¿no? Pues a la hora de tener que exponerte yo aquí, a la hora de exponerme aquí, yo he pasado ansiedad y miedo y momentos duros y momentos en los que te equivocas y te quedas ahí que no sabes para dónde tirar. Pero bueno, pues lo reconoces, que tienes ese problema, lo enfrentas y para adelante. Y gestionar eso, ir gestionándolo poco a poco, ir enfrentándote a ello y gestionándolo. Resolver conflictos, aprender a resolver conflictos de la forma en la que los dos ganen. Siempre, siempre, siempre hay un punto en el que las necesidades de ambas partes quedan cubiertas. Quizá no consigamos lo que queramos, pero sí que conseguimos que las necesidades de ambos queden cubiertas. No se trata de que tú y yo hayamos conseguido lo que queremos, pero sí que si tú necesitas libertad y yo necesito diversión, podemos encontrar una solución que nos sirva a las dos y con la que tú consigas eso y yo consiga lo otro. Porque también aquí en enredo a veces en los conflictos es que nos centramos en las soluciones y no en las necesidades. La cosa sería ir a ver qué necesidades hay y cuando te vas a la necesidad, para ello hay un montón de soluciones. No hay solo una, a veces creemos que la solución es una, pero cuando te vas a la necesidad hay un montón de soluciones. Luego, el saber relacionarse con personas distintas, el aceptar las diferencias, somos distintos y de lo distintos que somos es una pasada lo que podemos aprender, lo que podemos llevarnos de eso. Cuando escuchas a personas diferentes y te metes ahí en el ver cómo vive esa persona, todo eso, eso es una pasada. Es que es una, a mí, eso a mí me fascina, es que es súper guay, es que te cambia la vida eso. Te conectas con todo eso y ahí es cuando empiezas a vivir realmente. Además de la diferencia, vais a poder ampliar vuestra visión y vais a poder incorporar a vuestros proyectos elementos que los van a enriquecer. Si no, si yo tomo relación con otros que hacen cosas de manera distinta, yo voy a hacerlo todo desde mi cajita y voy a pensar que esto es lo ideal cuando hay 20 maneras distintas en el verano y igual de esas 20 puede que alguna enriquezca la mía, ¿no? O puede que las otras 20, las 20 las de enriquezca, es lo que está sucediendo. Sí, yo creo que la mente, tener la mente abierta, estar abierto a lo que otros puedan decirme. Yo, estar abierto a que eso que el otro pueda decirme, yo pueda aceptarlo y cambiarlo. Porque lo que me ha dicho me parece mejor que lo que yo pensaba hasta ese momento. Darme ese permiso para cambiarlo. Bueno, eso ahí empieza la libertad. Y planificar y alcanzar objetivos, ser capaz de tener un plan de acción. Podemos tener objetivos, pero vamos a necesitar un plan de acción. Para tener claro que vamos a hacer en cada momento para conseguir ese objetivo. Y bueno, pues hasta aquí. Queríamos que nos dejarais un poco qué os lleváis de lo que hemos compartido aquí con vosotros esta tarde. Bueno, pues como me he dicho antes, a mí también ha sido bastante revelador. Me ha gustado mucho. A la hora me ha gustado, ¿no? Por lo menos, me he conocido un poco más también a ti misma. Y, por lo menos, intentar solver los puntos que pueden ayudar a la comunicación mejor. Bueno, pues, vamos, que has ubicado ciertas cosas donde vas al siguiente paso, ¿no? Sí. Gracias. ¿Qué más cosas que os lleváis? Para lo más importante saber, ¿no? Escuchar un poco. Porque si de repente ahora preguntamos qué os lleváis y no os lleváis nada, pues tenemos que revisar, ¿no? Lo que decir. Sí, claro. Ese de lo asentivo y eso. Uno, bueno, en mi caso personal ya sí que lo sabía como era, pero tenerlo escrito así te lo ha confirmado y dices que puede ser bien. Claro, y lo que es que es joder, ¿no? O lo de sin control o con control. Al tenerlo, eso es como cuando lo tienes escrito, pues al tenerlo ahí escrito ya sabes. Sí, ahí te das cuenta de verdad. Realmente tiene que actuar y es como que ya no es que lo pienso yo ni nada. Lo tienes ahí. Ya, este es verdad, ¿no? Es como cuando lo tienes escrito de verdad esto, ¿no? O sea, está pasando. Me lo confirma el agradecimiento. Gracias. Y bien, tú me lo ves. Gracias. ¿Qué más? ¿Alguien más? Estás plasmando aquí, ¿no? Tu realidad. Que crees que la sabes, pero aquí realmente lo ves y... Uy, aquí está. Yo por lo menos, te doy cuenta de que soy muy pasiva, ¿eh? Para mirar un poco, porque yo no sé nunca decir que no a nada y la verdad es que tengo muchas más de no asertiva que la asertiva. Casi ninguna de agresiva, no sé si es verdad, pero muchas de pasiva y creo que ahí tendríamos que trabajar. Claro, que ahí hay cosas que quieres cambiarnos. Eso es importante. En cuanto a los miedos es verdad, el asunto también, lo que está pasando en estos últimos años, de crisis económica y la gente que falta de dinero, yo creo que el asunto del miedo es el asunto de la economía, del control sobre el dinero. O sea que, a mí creo que ahora tenemos mucho más miedo, en general, que hace unos años, por el asunto de que hay menos dinero. Sí, como que te saltará el alma, ¿no? Y entonces, eso haces el control. Y además, incluso, en los rasgos autónomos que no tienen los ingresos, no tienen el sueldo de nada, es complicadísimo. Entonces, el miedo está en todas partes. Sí, sí, el miedo está ahí. Pero el tema es que hacemos con el miedo, ¿no? Sí, lo hacemos con el miedo. Bueno, ahí es cuando que os veo muy bien, ¿no? Es que... Es importante. Pero, mira, tienes un argumento más, ¿no? Es que, mira, es importante para la empresa. Pero no lo hace sus 10, te gustaría hacerlo mal, ¿eh? A mí me ha gustado la mezcla entre el control y la posibilidad de comunicarte bien. Porque a lo mejor pierdes la posibilidad de ser aseptivo en esos puntos en que precisamente no tienes control. Porque, de cierta manera, esa impotencia hace que no gestiones bien esa parte en la que puedes partir, con muy buena intención, muy centrado, y termina diluyéndote porque era un punto que estaba pendiente. Claro, la medida... La comunicación tiene mucho que ver con la parte emocional. Cuando nosotros estamos inundados emocionalmente, con emoción intensa, no somos capaces de comunicarnos. Pues no veis... Hay personas, ¿no?, con las que dicen, mira, tengo una discusión y en ese momento como que no la voy a resolver. Pero luego, al cabo de las dos horas viene y entonces ya lo hablamos. Eso es porque se le ha pasado la inundación emocional. Por aquí alguien iba... Bueno, en mi caso, desde hace un par de años, que es lo que no es un día profesional y personal, y lo que venía hoy es que me llevo un poco ordenado. Ah, efectivamente. Y hay muchas cosas que coinciden con las que... Lo que pasa es que me llevaba mucho tiempo de la reflexión. Me está solo, de pensar, de buscar soluciones, no está como ordenadito, ¿no? Y está muy bien. Lo respecto del desafío de los viajes, igual que el deseado también. O sea, que hay que pasar medio de la demensura, un parqueño muy conflictivo, con muchas dificultades. Las otras cosas que no conozco, ¿no? Sí, el conocer por otras cosas, no estar abiertos, ¿no? De otras caras, ¿no? De otras caras. Lo de poner orden es interesante también. Yo creo que el punto de la comunicación a nosotros ha llevado mucho poner orden. Porque ya teníamos un trabajo personal hecho importante y ahí habíamos hecho un montón de cosas y esto nos ha dado, bueno, cago muchísimo, ¿no? Nos ha dado mucho orden a todo aquello que sí que hacíamos, pero que no lo teníamos estructurado. No le habíamos dado una estructura y teníamos claro que estábamos haciendo en cada momento, ¿no? Y esto sí que nos ha dado mucho orden. Bueno, yo ya es la hora. Es la hora, sí. Lo que sí que es verdad, ¿no? En muchas de estas palabras dices, no os he dicho igual nada nuevo, pero sí que hemos ordenado. Así que acabamos con este punto que es importante porque eso nos da también un poco de confianza, ¿no? En que lo que yo intuyo, lo que yo he pensado, pues sí, es fue ahí y tengo las cosas colocaditas, ¿no? Os damos las gracias. Sí, muchas gracias. Como no, por favor. Y a mi lado están tres representantes de Jovenpa. Algunos de vosotros ya sois empresarios, otros estáis en un proceso de serlo o acabáis de serlo y todos estáis con un proyecto, ¿no? Jovenpa es una asociación a nivel provincial. Somos jóvenes empresarios de la provincia de Alicante. Y nos vamos aquí a su presidente comarcal, que es en Dios el tío, al presidente local, que es José José Edvald. Y Juan Carlos, vicepresidente de la comunidad. Nosotros tenemos básicamente por la foto, pero es interesante que la formación y el obrir la mente y el comunicarse y el relacionarse, pues fa lo que se ve en otros caminos, en otros grupos de vista. Y es importante que iniciativas como esta, en verdad, de la Ayuntamiento, pues lo empotarán adelante. Y básicamente lo que hay que hacer, ¿no? Intentad mejorar que la próxima edición, lo que sea mejor que esta, participeu de ahorraris, de que vos pareis bé, que vos pareis mal, que os gusta más, que os gusta menos. Y el año que viene, que ya tengamos más empresarios de los que estáis hoy aquí. Así que, por parte, gracias. Gracias a todos por estar aquí. Y siguiendo con la asertividad que estábamos hablando, cuando tenéis la evaluación, que nos pongáis a todos 10, nos voy a asertir. No, no vamos a aprender nada si nos ponéis a todos 10. Es importante, ¿vale? Es importante que nos digáis lo que hemos hecho bien, pero también que nos digáis aquello que nos ha gustado. O aquello que pensáis, eso puede hacer otra manera, ¿no? Porque al final, el objetivo último no tiene que ser que nos hagamos la fe con los que estamos aquí arriba. El objetivo último tiene que ser que los que estáis ahí abajo salgáis con herramientas y que podáis enojar en vuestro día a día. Gracias.